el imperio mexica o debería hablar de el imperio azteca pongamos fin a esta discusión había un lugar llamado Aztlan en donde habitaban los aztecas sin embargo en un momento determinado decidieron emigrar se separaron en varias tribus a una de estas tribus se les apareció el dios huichilopoztlick el cual les dijo de ahora en adelante ustedes serán llamados mexicas y les dijo donde podían encontrar esa tierra prometida así fue como nacieron los mexicas por lo que podemos concluir que los aztecas son el precedente de los mexicas y son exactamente de estos de los mexicas de la civilización que hablaremos aquí el día de hoy mi nombre es Luis Montiel estudiante de la licenciatura en historia creador del debate histórico y les agradezco infinitamente que hayan decidido tomar un poco de su tiempo para invertirlo en este el episodio número 5 de nuestro podcast oficial titulado la concepción de la muerte entre los mexicas bienvenidos el día de hoy tengo un invitado muy especial que nos va a estar acompañando para hablarnos un poco de esta importante civilización Elías Ramiro Marcial estudiante de la licenciatura en historia colaborador permanente del debate histórico Elías ¿cómo estás? hola Luis ¿qué tal? pues estamos muy bien aquí nos encontramos gracias por la invitación muchas gracias Elías y bueno el día de hoy vamos a hablar como ya se habrán dado cuenta sobre esta civilización tan interesante sobre esta civilización que muchas veces la gente en general recuerda más que nada porque fue la civilización que cayó en contra de las huestes de Hernán Cortés en la conquista sin embargo a veces olvidamos que era toda una civilización realmente compleja la cual muchas veces hay que recordar y recordar todo lo que significaba todo lo que había antes de la llegada de los españoles el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la conquista de México sobre la civilización mexica y sobre su concepción de la muerte y del inframundo y qué fue lo que vino a cambiar esta concepción con la llegada de los españoles pero primero que nada Elías te voy a invitar a que pasemos por esta pequeña prueba que le hago a la mayoría de los invitados el cual es el conocido tragaluz histórico por si no conoces las reglas por si la gente no conoce las reglas son estas yo voy a decir un concepto una fecha un nombre y Elías me tiene que responder con lo primero que se le venga a la cabeza con lo primero que se le venga a la mente simplemente decirlo y que sea una o una palabra o una frase tampoco me voy a poner tan exigente como para contarle cada palabra pero si voy a ponerme a checar que sean aunque sea una oración pequeña el reto de este de este pequeño juego si le podemos llamar así es tratar de resumir en pocas palabras conceptos que darían para estar una hora hablando sobre los mismos después ya los vamos a desglosar y los vamos a a poner un poco más específicos en cada uno entonces Elías si no tienes alguna duda estás listo para El Tragaluz Histórico este ¿tengo algún límite de tiempo antes de responder? no está perfecto solamente procura que sea rápido pero no tienes ningún límite de tiempo por si acaso entonces estoy listo está perfecto entonces este es El Tragaluz Histórico iniciaré con el primer concepto Imperio Mexica eh ciudad de México muerte vida inframundo eh descanso mujeres mexicas eh guerreras sacrificios eh tributo dioses prehispánicos eh religión Moctezuma emperador cristianismo eh invasión conquista de México eh despojo nueva España mmm invasión con eso se concluyen los conceptos del Tragaluz Histórico muchas gracias por participar Elías le invitamos a todas las personas que nos están viendo desde la plataforma de YouTube que dejen en los comentarios que habrían dicho ellos si se los hubiera sometido a esta prueba del Tragaluz histórico pero bueno una vez que terminamos esta un poco longeva bienvenida vamos a especificar en cada uno de los puntos para irlos desarrollando así que Elías te voy a eh dar la palabra preguntándote este primer concepto para ti que significa la civilización mexica que es esa esa gran civilización que habitó estas tierras que más tarde llegaron a conquistar los españoles ¿qué significa esta civilización para ti? eh bueno la civilización mexica al igual que cualquier otra civilización dentro del México antiguo eh es importante y obviamente dentro de nuestra historia pues toman papeles interesantes eh no podemos hacer eh más o menos una civilización de otra e incluso resulta difícil pues pues hacer una comparación ¿no? porque tenemos claro que no todas las las civilizaciones las culturas que existieron en México pues se desarrollan en el mismo periodo y por ende pues tampoco en el mismo lugar eh enfocado más a la a la a la pregunta que me haces acerca de qué es lo que piensa o qué significa para mí eh la civilización mexica te puedo decir bueno entre tantas cosas que que se que puede describir a esta civilización yo te puedo decir que para mí es cultura y y bueno un concepto que hemos trabajado a lo largo de nuestra universidad pues es este ¿no? es el de cultura y pues tenemos claro que la cultura es todo aquello que abarca y hace distinguir a una comunidad de otra ¿no? ya llamémosle lengua llamémosle religión ya este llamémos cosmovisión son distintos conceptos que abarcan y que nos nos crean este concepto en general de cultura ¿no? si nosotros vamos por la calle y preguntamos acerca del inframundo en México difícilmente alguien te va a hablar de de Xibalba que que pues para para los que saben pues sabrán que este es el inframundo de los mayas ¿no? pero pero la mayoría te va a responder algo acerca de de los mexicas ¿no? lo que sería haciendo el Mictlán si nosotros preguntamos acerca de dioses como lo hacías tú hace rato ¿no? dioses prehispánicos pues tal vez hablaremos de Quetzalcóatl de Tlaloc de Huitzilopochtli que que al final pues tienen una un papel más importante dentro de la civilización mexica que que obviamente también tienen aparición porque eso sí es sorprendente ver la coincidencia de los dioses en las distintas culturas pero pero la referencia es esta ¿no? son dioses que adoraban los aztecas si nosotros de igual manera preguntamos acerca de de una lengua de una lengua antigua probablemente primero hablemos del náhuatl bueno tal vez nosotros refiriéndonos como como estados centros de de la república ¿no? tal vez si ya vamos más al sur pues sí te puedan hablar o te puedan decir que hay 200 tipos de mayas que siguen vigentes ¿no? pero pero una referencia en todo México siempre va a ser el náhuatl ¿no? entonces yo creo que ahí está el claro ejemplo de por qué es cultura ¿no? es cultura hoy en nuestra actualidad obviamente es un punto de partida para formular historia e identificar parte de nuestra cultura en México vuelvo a lo mismo resulta fácil hacer referencias ¿no? resulta fácil ubicar qué son los mexicas qué son los aztecas ¿no? tal vez el concepto mexica se encuentra un poco apartado dentro de nuestra actualidad ¿no? pero si tú dices aztecas lo primero que dices es guerreros ¿no? penachos es fácil identificarlos ¿no? por otra parte si nos vamos más a lo prehispánico pues obviamente los mexicas eran una potencia ¿no? era de manera común ver en todas las culturas o en la mayoría pues ver conflictos ¿no? obviamente no existía un sentimiento de nación eso es muy cierto lo que desarrollaba pues constantes problemas entre una comunidad y otra ¿no? a diferencia de otras civilizaciones es que los mexicas pues tenían una gran extensión tal vez no territorial pero sí de personas ¿no? o sea existían muchísimas personas dentro bueno digo a diferencia de otras civilizaciones pues existían un gran una gran cantidad de personas de sujetos entonces pues ¿qué es lo que se hacía? ¿no? desde pequeño o desde que estaba en el vientre de la mamá se decía a qué iba a pertenecer el niño ¿no? o sea iba a ser campesino iba a ser guerrero iba a ser mensajero iba a ser no sé algún tipo de de artista o sea desde que eran niños se les se les designaba pues a qué se iban a dedicar y es por ello que los guerreros mexicas eran sumamente fuertes o sea desde niños eran alejados de su familia eran eran quitados de ese seno materno y ¿qué es lo que hacían? pues desde pequeños se les comenzaba a entrenar se les comenzaba a educar para lo que fuera o sea por bueno ahora me refiero a los guerreros ¿por qué? porque pues obviamente gracias al poderío que ellos desarrollaban al alcanzar su vida adulta pues tenían una madurez sabían de estrategias sabían de capacidad bueno tenían capacidades que obviamente favorecían y pues reflejaba una ventaja ¿no? entonces es por ellos que se puede hablar de los mexicas como un poderío ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? que al no poder ser derrotados hace que las comunidades y digo esto es algo que se que se conserva ¿no? cuando tú no le puedes ganar a algo o a alguien pues llega un punto en el que le vas a desarrollar sentimientos resentimiento o algún tipo de odio y entonces es lo que hace ¿no? a los mexicas a veces se les ve mal o se les piensa que son personas que explotaron a otras comunidades por esto ¿no? porque no no eran este no eran personas a las que pudiera someter sino lo contrario ¿no? por su gran capacidad y entonces ¿qué es lo que hace? pues que todas estas comunidades que estaban ahí pues optaban de cierta manera mejor por por incluirse a ellos ¿no? y entonces al estar pues ya juntos que es lo que decían ok yo te voy a proteger pero tú me vas a tener que rendir tributos ¿no? tú me vas a tener que dar algo a cambio y entonces es aquí digamos que de cierta manera los dos se favorecían pero obviamente pues pues nunca el sometido por así decirlo nunca va a reconocer que 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 decía que ganaba algo ¿no? sino al contrario va a decir no pues es que yo le tenía que dar algo para que no me pegara ¿no? por así decirlo y y pues es esto ¿no? entonces pues obviamente el tener aliados o el tener comunidades que le rindieran tributos pues así que que obviamente tal vez no se extendía territorialmente pero tenía ciertas comunidades o ciertos puntos estratégicos en los que podía tener constante comunicación con con mensajeros ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? pues existe una una comunicación un un bueno existen lazos ¿no? entonces pues es por esto que que yo puedo decir que la civilización mexica pues pues era una una potencia era realmente un imperio que que imponía y que se daba a respetar ¿no? y y bueno creo que acabo de mostrar el por qué ¿no? eso en un contexto prehispánico en la actualidad para mí es cultura y yo creo que se podría resumir ampliamente en ese concepto si en realidad creo que es bastante importante que sacar a coalición esto que estás diciendo el poner en el mapa la importancia de la civilización mexica y el cómo habían sido una una potencia tal como tú lo nombras con este imperio con esta triple alianza que tenían el cómo se controlaron vastos territorios de de lo que hoy en día es la zona territorial de México inclusive hoy en día estamos viendo cómo se intenta reivindicar esta civilización prehispánica y las demás civilizaciones prehispánicas y alejar un poco a los españoles que se les ha tal vez rendido más tributo del que se les tendría que haber hecho lo vemos muy bien con fechas clave como lo son la propia noche triste que de dos años para acá se ha vuelto la noche victoriosa con una obvia razón de poner en énfasis la victoria de los mexicas al poder ahuyentar aquella noche a los españoles pero bueno ahora que tenemos un marco un poco más grande sobre qué significa la civilización mexica qué es lo que había en ella cuál era su importancia y la vasta la amplia cultura que tenían voy a hacerte una nueva pregunta tengo entendido Elías que tu investigación para la tesis de la universidad tiene que ver con la concepción de la muerte entre los mexicas y por ello mismo te quiero responder te quiero preguntar mejor dicho cómo concebían ellos cómo concebían los mexicas la muerte en su civilización y bueno como bien mencionas pues estos últimos semestres pues he dedicado algunas investigaciones a este trabajo y lo cual me ha me ha ayudado a convencer y trabajar esto más a fondo para un trabajo de tesis y que pues ya ya he comenzado y dentro de ello pues ahorita bueno es difícil poder decir qué significaba la muerte o cómo se concebía está más que claro que es una cultura que quedó extinta físicamente pero que nos deja la tarea de interpretar y reinterpretar lo que algunos pensadores ya hicieron ¿no? a través de los escritos que nos han dejado ¿no? a través de los códices que de los que tanto se habla en los libros que que hablan acerca del tema ¿no? pero para ser un poco más acertada mi respuesta Matos Moctezuma en una de sus obras que es muerte al filo de obsidiana habla acerca de de la muerte como un tributo a la vida y y lo escuchas y te resulta difícil de entender ¿no? dices ¿por qué la muerte es un tributo a la vida? y entonces hay que preguntarnos el por qué cuando uno se toma el tiempo de revisar la cosmovisión mexica y entre ella de gran importancia la leyenda de los cinco soles y además de otros mitos que se pueden encontrar pero bueno yo hoy me refiero a esta leyenda pues entiendes parte de su cosmovisión y te das cuenta que la creación del hombre tiene origen a través de la muerte ¿no? la leyenda de los cinco soles habla de que Quetzalcóatl baja al Mictlán por los huesos sagrados y entonces ¿por qué el dios vivo tiene que bajar al mundo de los muertos? ¿no? entonces es como que dices bueno ok algo o es de lo primero que nos deja que pensar posterior una vez que que Quetzalcóatl consigue los huesos Mictlán Tecutli que es el dios de los muertos le dice a Quetzalcóatl cuando termines me regresas los huesos ¿no? y entonces ¿qué es lo que hace Quetzalcóatl? le dice manda a su hermano gemelo Xolot en este caso es un Nahual que también es un punto muy importante y le dice regresa decirle que no los voy a regresar ¿no? y entonces pues Mictlán Tecutli ¿qué es lo que hace? está pidiendo que le regresen lo que es suyo ¿no? entonces haciéndolo un poco más a nuestra actualidad está diciendo que después de que vivas tienes que regresar a él porque de él hay cierto origen ¿no? y entonces yo leía y recordaba que en una clase me corregían que me decían bueno en esta leyenda se habla acerca de que Quetzalcóatl como parte de los bueno en los huesos cortaba su miembro y sangraba en él la sangre divina ¿no? vaya la redundancia la sangre divina y yo decía que esta sangre divina era semen y me decían que no que eso no es cierto ¿no? yo no me quedé con esa idea porque yo lo había leído y empecé a leer otro poco y me di cuenta que efectivamente es semen ¿no? y ahí lo especifica semen porque es la parte viva del hombre porque es la parte viva del Dios y entonces es la parte vida es la parte viva perdón mezclado con la parte muerta con los huesos y entonces es ahí donde tiene origen la vida este y esa es esta parte ¿no? entonces pues primeramente es un tributo a la vida y podemos ver el porqué ¿no? se iba bueno más allá de la creación del hombre hay otro punto de partida ¿no? a dónde van los muertos y vaya que es una pregunta de lo que de que da mucho de qué hablar ¿no? y dentro de ello podemos entender que van al Tlalocan que es obviamente está a cargo del Dios Tlaloc que van al Sol que es donde van los guerreros y las mujeres que mueren durante el parto que más adelante les explicaré esto y el Miklán ¿no? que es a donde van las personas que tienen una muerte común no hay más entonces el Tlalocan es parte o bueno yo lo comparo así es parte del paraíso que hoy en día podemos ver dentro de cualquier religión ¿no? un paraíso donde hay un clima como de verano donde hay manantiales donde las personas que sufrieron en vida van a disfrutar a ese lugar van a tener un descanso y hasta cierto punto a consagrarse ¿no? tal es el caso de los guerreros que viajan al Sol una vez que mueren ¿no? ahora si seguimos por el camino de los mitos podemos ver como los dioses se sacrifican o mueren para poder crear a los humanos ¿no? una vez que Quetzalcóatl baja al al Mictlán tiene que morir para poder darle vida a los humanos ¿no? por lo que podemos observar como morir es el paso para vivir en cierto modo no es más que un ciclo ¿no? y efectivamente no se puede romper este ciclo nosotros nacemos comenzamos a vivir pero tenemos que morir porque es de donde de donde nosotros salimos ¿no? esto es obviamente en una teoría de la cosmovisión mexica ¿no? yo creo que si hoy en día nos preguntan esto pues no tiene sentido lo que se plantea en este tipo de cosmovisiones que yo creo es muy importante porque coinciden entre las tantas culturas que existieron en el México antiguo es muy interesante la idea la percepción o como concebían la muerte de los mexicas ya que tal vez para nosotros es algo muy complejo de comprender hoy en día tal vez también mucho por la occidentalización que ha habido de esta parte de México como se ha empezado a tener una idea que fue impuesta con la llegada de los españoles sobre la vida sobre la muerte y hemos dejado atrás la idea o la percepción que tenían tal como lo mencionas en su cosmovisión los mexicas hablando de toda esta idea de occidentalización y de cómo se ha impuesto la idea que trajeron desde España los conquistadores también trajeron el concepto de el infierno gracias a la religión cristiana como todos sabemos sin embargo se ha confundido mucho pienso yo y se le ha tildado del infierno al inframundo que tenían los mexicas esto es acertado el concepto de infierno e inframundo son idénticos o podrían ser idénticos o son distintos bueno yo creo que esa es una pregunta muy interesante de primera mano el inframundo y el infierno es muy normal que lo ubiquemos debajo de la tierra es algo subterráneo yo creo que dentro de su nombre lo dice infra algo que está por debajo además de que es un concepto que se puede mirar abstracto y por qué razón porque obviamente no hay algo científico que te diga aquí está el infierno o aquí está el inframundo aparentemente parece ser lo mismo y parecen ir en el mismo camino siguen y aparentemente son lo mismo a grandes rasgos no se encuentran diferencias pero si tú te preguntas pues el inframundo ni siquiera es un concepto que nazca de la lengua náhuatl o sea no es algo no es un concepto mexica obviamente ellos solamente llamaban mi clan la loca ni sol si te vas a ir al inframundo pero si nosotros pues nos damos cuenta inframundo es algo que nosotros le podemos otorgar como nombre a este lugar es como también cuando yo decía que se enterraban a las mujeres y les decía que iban al cementerio y me decían no es que no había concepto de cementerio obviamente no existía un concepto de cementerio pero es necesario a veces utilizar estos términos para poder ubicarnos y saber de qué estamos hablando entonces pues en realidad se le nombra inframundo a esta parte del mi clan en específico al mi clan porque es donde se representan a las personas desencarnadas o sea tipo zombies es ahí donde se les puede ubicar tú no hablas del tlalocan o del sol y los ubicas ubicas esas personas sin embargo en el mi clan sí entonces ¿qué es lo que se dice? inframundo si no me equivoco viene de desde los romanos desde Grecia con estas bueno con la con su misma mitología ¿no? del dios Hades que viene de ahí ¿no? entonces pues obviamente es un lugar donde tú ubicas a los muertos y estos muertos pues obviamente solamente van a ir a pasar el resto ¿no? de la eternidad por así por así llamarle sin embargo el infierno ¿qué es? el infierno en primera es un concepto creado por las religiones ¿no? es un concepto que se ubica dentro de cualquier religión ¿no? y ¿qué es lo que te dicen? que el infierno es donde yace un demonio donde yace el diablo donde yace Satanás Lucifer el nombre el nombre que le quieras poner pero es donde donde ahí emerge ¿no? o sea y entonces ¿qué es lo que hace? es un lugar de castigo para las personas que obraron mal en vida y obviamente no va completamente de la mano a lo que significa inframundo ¿no? inframundo solamente es conservar o es el mundo de los muertos infierno el lugar a donde van a pagar los muertos lo mal que obraron en vida o sea aparentemente es muy poca la diferencia pero ya una vez que te concentras en ello pues te das cuenta que realmente si es es mucho ¿no? es mucho el cambio que se hace muy interesante todo lo que nos estás comentando Elías sin embargo quiero hacer un pequeño corte para recordarle a toda la gente que se suscriba al canal del debate histórico si es que le está gustando el contenido y que no olvide activar la campanita para recibir todas las notificaciones y así no se pierdan ni uno solo de nuestros videos les pedimos en verdad si les gusta el contenido suscríbanse subimos videos muy continuamente y estoy seguro de que lo disfrutarán ahora sí continuemos con el podcast claro y en general podemos decir que este concepto de inframundo de infierno entonces vinieron por la propia occidentalización por la propia llegada de los españoles que en su búsqueda de intentar explicar en sus palabras y las formas en las que ellos entendían cómo era que concebían distintas situaciones y cómo era la cosmovisión de los mexicas utilizaron sus propios conceptos su propio lenguaje para poderlos nombrar y así que los pudieran comprender los castellanos los españoles es muy interesante ello hablando en estos instantes has nombrado a la mujer dentro de la sociedad mexica la mujer normalmente sabemos que con estos últimos años se ha reivindicado muchísimo el papel de esta misma desde inclusive antes mucho tiempo antes se ha empezado a poner más énfasis en qué era lo que hacía la mujer en cómo vivía y que no estaba tan alejada de toda la civilización muchas veces se ha pasado el tiempo y los estudios alejando a la mujer y poniendo énfasis en el hombre sin embargo ahora que estamos poniendo la lupa sobre también las mujeres sobre el sexo femenino entonces quiero preguntarte cuál era la relevancia de la mujer dentro de esta sociedad mexica tenía una relevancia era tratada de forma distinta a cómo son tratadas las mujeres después con la llegada de los españoles cómo es que los mexicas trataban a las mujeres o cómo cuál era el papel que éstas tenían en la sociedad bueno yo creo que primero a lo que me comentas yo creo que ni los hombres ni los niños ni las mujeres fueron tratados bien por los españoles eso cabe aclarar la mujer dentro de la cultura mexica yo creo que a diferencia de otros momentos de nuestra historia justo como como lo mencionas yo creo que a diferencia de ellos la mujer es sumamente importante ¿no? y y es importante por muchas razones ¿no? y algo muy muy bueno algo que se puede notar de ello es la razón que te mencionaba en un en un principio ¿no? la importancia de la muerte y de la vida dentro de los mexicas es 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 lo más importante o como parte de su cosmovisión ¿no? o sea la importancia que reciben es es grande ¿no? o sea no son conceptos que ellos se tomaran a la ligera ¿qué es lo que lo que esto indica? pues que la mujer obviamente al ser la única por así decirlo el único sujeto capaz de crear vida pues recibe una importancia asombrosa y y algo de ello se puede notar en que la mujer que moría durante el parto recibe a la misma importancia que el hombre que moría en guerra ¿no? y es aquí donde haces una una bueno donde tú mismo te puedes preguntar y decir ¿qué importancia tenía? aquí está la respuesta ¿no? yo creo que yo creo que de las personas que más se respetaban dentro de la cultura mexica eran los guerreros ¿no? y e imagínate poner a la mujer al estatus a la altura de los guerreros ¿no? obviamente una mujer se merece más e incluso todos nos merecemos todo siempre y cuando pues hagamos mérito por ellos ¿no? y yo creo que la mujer a lo largo de toda la historia ha hecho más que méritos entonces es importante ¿no? y ¿por qué la misma importancia? porque se decía que la mujer que moría durante el parto al igual que los guerreros iban al sol ¿no? y ambos cuidaban o se turnaban para cuidar el sol ¿no? y después de eso reencarnaban en bueno los hombres en diferentes aves ¿no? y las mujeres reencarnaban y se dice que bajaban por material para bordar para tejer para hacer distintas actividades ¿no? y conservar esto ahora durante los funerales una mujer tenía que muría durante el embarazo tenía mayor importancia que los funerales de cualquier hombre sin importar el cargo que tuviera ¿no? y dirás ¿por qué? y eso es muy sencillo ¿no? las creencias que se tenían indicaban que la mujer en cierto punto al morir tenía poderes y a la hora de que estos poderes salían era cuando algún guerrero o cuando algún ladrón bueno en el caso de los guerreros iban al cuerpo y cortaban cabello de esta mujer ya difunta o cortaban el dedo de en medio de la mano izquierda justamente porque creían que eso les daba poderes ¿no? y qué clase de poderes les daba pues que les daba la capacidad de poder paralizar a cualquier enemigo ¿no? en el caso de los ladrones se dice que ellos necesitaban cobrar cortar todo el brazo izquierdo y era parte de un amuleto que cuando ellos quisieran robar les iba a ayudar a poder paralizar al dueño de la casa y así entrar y quitar estas pertenencias ¿no? cosa que a lo mejor sí cosa que no se cuenta igual de un guerrero o que no se cuenta de una este de cualquier de un rey ¿no? o sea obviamente se les hace distintas ofrendas sí pero a tal grado de considerar que que daban poderes pues bueno yo al menos no he leído de esto en ningún ningún otro lado ¿no? ahora no solamente se trata de un ser que da vida ¿no? se trata de un ser que puede ayudar a que otro de vida ¿no? y este caso lo vemos en el de las parteras ¿no? los niños a veces cuando nacían recibían o tenían siete nombres ¿no? por poner un ejemplo ¿no? el que les daba el sacerdote por así decirlo el que les ponía los papás el que les ponían los abuelos y el que les ponía la partera ¿no? ¿te imaginas una partera bautizando a alguien que no es ni de su familia por así decirlo yo creo que que habla mucho de la importancia y del respeto que se ganaban las mujeres a lo largo de de todo su digamos que de su vida ¿no? ahora no solamente era eso volvemos a lo de un inicio ¿no? la importancia de de crear guerreros para para poder para poder este pues mantenerse como una potencia por así decirlo pues habla también de la educación que daban las madres ¿no? de cómo las mamás criaban a sus hijos y de no solo de eso ¿no? sino también cómo los alimentaban ¿no? yo creo que a veces se ve mal ¿no? pero hay que reconocer que muchas veces la cocina de una mujer es mucho mejor que la de un hombre ¿no? y no por decir que una mujer no no puede hacer algo más ¿no? sino al contrario yo creo que que es algo que que es inigualable el sazón de una mujer y además y además de que siempre encuentra la forma de hacer cosas ¿no? a veces bueno yo lo veo con mi mamá ¿no? a veces cierta planta dio flor y esa flor la agarra y la hacen no sé en tamales y dices órale ¿no? esto nunca lo había comido en otro lugar y lo pruebas ¿no? entonces es eso las mujeres de ese entonces hacían lo mismo ¿no? sabían cocinar de todo un poco para poder alimentar a estos guerreros que obviamente a través de de su de su entrenamiento pues necesitaban también alimentarse de una manera correcta pues para desarrollarse ¿no? entonces creo que la respuesta de qué importancia tenía la mujer está más que clara ¿no? era un papel muy importante dentro de la de esta civilización porque la mujer hacía demasiadas cosas y por ende se ganaba el respeto admiración de cualquier otro sujeto ¿no? yo creo que ya posterior con con la conquista pues va perdiendo este valor porque volvemos a lo mismo ¿no? ni los niños ni los hombres ni los sacerdotes ni las mujeres recibieron un trato digno por parte de los españoles es realmente interesante el cómo a la mujer que moría durante el parto se le daba tal como dices esta misma importancia a un guerrero que moría en combate en realidad recordemos que muchas veces los cronistas españoles que narraban los sucesos de la conquista decían que la bravura de los de las civilizaciones prehispánicas que habitaban de los indios naturales como ellos los describían en sus en sus crónicas era tanta que ellos querían deseaban morir en el campo de batalla ya que era un galardón inmenso que se les daba y entonces comparar o dentro de la propia civilización comparar la importancia de un guerrero que moría en el campo de batalla con el de una mujer que estaba en el parto es realmente interesante mucha la importancia que se le daba a estas mujeres ahora hablando de los cronistas ellos narraron muchísimas cosas en sus crónicas que hemos tenido la suerte de tener hasta hoy en nuestros días desde Fray Bartolomé de las Casas pasando por Bernal Díaz del Castillo y tantos cronistas más que han escrito sucesos que acontecieron las propias cartas de relación de Hernán Cortés y demás y algo que algunos de ellos describen como algo atroz como algo tan infame de estas tierras que inclusive se utilizaba para decir que eran los indios naturales de estas tierras unas bestias unos animales eran los sacrificios los sacrificios que ellos los veían de una forma muy distinta a la concepción o a como lo concebían los mexicas y ellos decían que era la muestra de la barbaridad de los indios naturales la muestra de que eran unas bestias obviamente esto lo lo tenemos o lo trae a ellos a coalición por la religión cristiana que imperaba en aquel entonces y que tenían obviamente tan sumergida en su psique en este siglo XVI que fue cuando se empezó a llevar a cabo la conquista ahora lo que yo te quiero preguntar es ¿cómo concebían los mexicas los sacrificios? ¿de verdad estos eran tan infames como los como los cronistas los narraban o ellos lo veían de una forma distinta a solamente quitarle la vida a alguien? Yo creo que es normal que cuando llegues a un lugar que no conoces un lugar en el que no tienes noción de de esta cultura que volvemos a lo mismo es cultura lo que estamos hablando es lógico que te sorprendas ¿no? es lógico que bueno yo digo ¿no? si yo llegara y viera cómo están matando a una persona de la manera en la que se describen pues obviamente me sorprendería ¿no? tal vez bueno yo creo que no entendería completamente el por qué lo hacen pero obviamente pues o busco la manera de razonarlo de relacionarlo y saber y saber que a lo mejor se hace por cosas que yo todavía no estoy entendiendo ¿no? a diferencia de de los tantos cronistas que han descrito estos sucesos pues es eso ¿no? ellos llegan a un lugar desconocido a un lugar del que no tiene noción tal vez ni de dónde están y digamoslo en un marco geográfico ¿no? no se no sabía ni siquiera de su existencia menos te vas si no conoces un marco geográfico menos vas a saber acerca de qué te estás enfrentando ¿no? entonces es lógico que que su primera impresión pues sea negativa ¿no? y decir oye pues están matando ¿no? entonces ¿por qué lo hacen? digamos que no podemos decir que que ellos ya eran civilizados porque pues no es algo que después con la conquista se ve que claramente que no fue así pero pues es lógico que ellos digan ok ¿no? nosotros ya pasamos por esa etapa en la que matábamos a personas sin razón aparentemente ¿no? ahora tocando o defendiendo a esta cultura a esta civilización mexica los los sacrificios tienen relación en la creación del universo y dices bueno ¿qué tiene que ver un sacrificio con el universo? ¿no? y volvemos a lo mismo ¿no? los dioses que crearon el mundo tal es el caso de Quetzalcóatl tal es el caso de su acompañante su hermano gemelo Xolot y tú dices bueno ok y entonces volvemos a lo que dije en un principio ¿no? a partir de la muerte se da la vida ¿no? y es esto Quetzalcóatl se sacrifica para crear a los humanos entonces ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros los humanos? sacrificarnos para seguirle dando vida a Quetzalcóatl ¿no? y esto a través de cómo bueno ellos creían que a través de los sacrificios se le daba se le seguía dando vida al sol ¿no? a quien ilumina y entonces es justamente esto a través de los sacrificios yo hago cierto ritual cierta ofrenda para mantener vivo el sol y que Quetzalcóatl no se enoje con nosotros y nos quite el derecho de vida recordemos que también durante muchos momentos en el juego de pelota se sacrificaba a los ganadores ¿no? y entonces dices bueno si es un castigo ¿por qué sacrificar al ganador? no tiene sentido ¿no? se supone que el ganador pues es eso gana y entonces dices debería de ganar el derecho a vivir ¿no? pero no gana el derecho gana el privilegio de poder ser su sangre derramada para mantener vivo al Dios para mantener vivo al sol ¿no? y entonces es esto no sé si recuerdas también que en algún momento leímos un texto del Amazonas y se hablaba de cómo había unos caníbales ¿no? y volvemos a lo mismo el hecho de no estar en el contexto o dentro del contexto pues te hace ver de una manera atroz estos sucesos pero pues ya realmente cuando a lo mejor te metes un poco a indagar te das cuenta que no eran atroces estos sacrificios ¿no? que eran parte de seguir manteniendo estos rituales que son importantes porque de ahí surge la vida ¿no? si en realidad tal como lo comentaste al principio por una parte es comprensible por parte de los cristianos que ellos mismos en vez de llamarse muchas veces en las crónicas españoles primero ponían a la religión somos cristianos se presentaban de esa forma y con esta percepción que tenían obviamente el llegar a un lugar que no conocían que ni siquiera sabían de su existencia que menos conocían a las gentes fue para ellos impactante ver los sacrificios y más de la forma en la que los realizaban porque no era simplemente una muerte vacía o a base de golpes y ya sino que había un derramamiento de sangre tal como lo explicas muchas veces los corazones eran sustraídos de las personas a las que sacrificaban y creo que por esa parte es comprensible comprensible el cómo ellos vieron estos sacrificios y por otra parte otra cosa muy interesante que comentas es exactamente eso que era un privilegio el que se sacrificara a estas personas que muchas veces ellos inclusive estaban felices contentos de que se les fuera a sacrificar para que su sangre fuera derramada en honor para alimentar para tributar a estos dioses entonces es una percepción completamente distinta y bueno no por nada han dicho a lo largo de tanto tiempo que fue un choque inmenso de culturas porque fueron dos formas distintas de ver el mundo que se encontraron en este proceso de conquista ahora por último me gustaría englobar dos preguntas para irnos despidiendo Elías los cuales el primero que nada es cómo describirías tú al emperador Moctezuma porque muchas veces a Moctezuma Moctezuma II se le ha descrito como que fue alguien tibio como que fue alguien que no estaba completamente decidido en lo que hacía que tenía una amistad con Cortés pero que a la vez atacaba a sus huestes una un comportamiento muy errado lo han descrito y por otra parte me gustaría saber cómo describirías el proceso de conquista esta conquista cómo fue fue tan sangrienta como nos la cuentan fue tan mala como algunos lo perciben o crees que de verdad se trató dignamente bueno ya nos has hablado un poco hace unos instantes pero si podrías tal vez ser más específico en ello entonces esas dos preguntas cómo describes al emperador Moctezuma y cómo describirías el proceso de conquista bueno a Moctezuma yo creo que tiene vuelvo a lo mismo a la parte de la cosmovisión y recordemos que dentro de la cosmovisión se dice que Tlalcoa va a volver ¿no? va a volver y y va a ser bueno va a ser cambios ¿no? va a haber cambios dentro de esto va a llegar por los mares y y al igual que los españoles al no tener un contexto al no tener un conocimiento previo a lo que iban a ver sus ojos pues resultó fácil engañarse ¿no? ahora recordemos que durante la conquista pues se cree que que los hombres estaban pegados a los caballos ¿no? y entonces esa primera imagen de de decir ok si ya vinieron hombres en una sola figura como caballos es lógico que sea Quetzalcóatl ¿no? o sea es mi dios y entonces es parte de ello lo que acontece o lo o lo que engaña a Moctezuma ¿no? que es lo que dice Moctezuma yo no o bueno yo lo veo así ¿no? yo no podría atacar si sé que es un dios porque me va a castigar porque me va a ir mal porque en primera no lo voy a poder derrotar y entonces ¿qué es lo que hace? ¿no? obviamente lo primero una ofrenda ¿no? una ofrenda porque las ofrendas pues simbolizan agradecimiento ¿no? y entonces es esto agradecer que ha mantenido vivo a su pueblo y que regresó justo como lo prometió entonces ¿qué es lo que hace Moctezuma? obviamente empieza esta cuestión de albergarlo incluso dentro en su casa ¿no? en su palacio y decir ven te permito que estés aquí ¿no? obviamente después es fácil ¿no? empiezas a sospechar ¿no? y yo creo que eso a cualquiera nos ha pasado ¿no? te das cuenta de ciertas cosas y dices ok esto ya no cuadra a lo que yo creo y entonces ¿qué es lo que empiezas a decir? pues empiezas a tomar cartas en el asunto tal vez no es el hecho de que fue un poco tibio ¿no? tal vez fue el hecho de que no tuvo el tiempo suficiente recordemos que una vez que comenzaron los saqueos del oro justo el día de la noche triste pues ¿qué es lo que hace? ¿no? pues a desprender todo lo que tenemos en armas y atacarlos ¿no? no dejar que se vayan yo creo que es ahí donde se rompe esta cuestión de decir ok ya vi que no es un dios ya vi que es otra persona ¿no? pero pero en ese momento el hecho de que ellos se fueran de que ellos huyeran pues ya no te da razón de qué es lo que pasa ¿no? ahora algo que comentaba ¿no? el hecho de ser una potencia hace que los demás te tengan cierto coraje cierta envidia y entonces ¿qué es lo que hace? ¿no? pues que Tlaxcala que los tlaxcaltecas pues obviamente dijeran pues es nuestro momento hay que atacar con ellos para ver qué es lo que conseguimos ¿no? y digo es justificado hasta cierto punto por esta cuestión de que no existe un sentimiento de nación y entonces no es que Moctezuma fuera tibio o tal vez podríamos decir que sí un poco pero también está la cuestión de que no le dio tiempo pensar porque imagínate yo creo que nos ha pasado a todos ¿no? es el hecho de que recibes una noticia y después otra y después otra y no terminas de asimilar una y no puedes tomar decisiones sobre la segunda y ya te están lloviendo ideas o te están lloviendo dudas acerca de la tercera de la tercera cosa que te dijeron ¿no? entonces es esto Moctezuma en primera cree que es que es el dios Quetzalcóatl ¿no? y justo como lo describen recordemos que tenía mensajeros y estaba en contacto en en constante contacto con con Veracruz con con Cholula con Puebla incluso con Tlaxcala ¿no? digo no no eran lo más cercano lo más amigable pero existía un contacto ¿no? y entonces justo como le describen al mensajero que llegaron los barcos españoles pues es lógico que pienses que que puede ser un dios ¿no? ahora digamos es una persona alta de color claro ojos claros justo como se se esperaba que fuera ¿no? porque dentro de tanta de tanta mitología que hay en en la historia antigua de México pues se dice que Quetzalcóatl una vez que toma figura de persona pues es esto ¿no? es una persona en rubia alta digo de eso no hay ningún como tal no hay algo que lo describa pero dentro de estos mitos pues es una imagen que se conserva ¿no? y entonces es esto ¿no? creer que es un dios se engaña así como los españoles se engañaron con los sacrificios le pasa algo similar a Moctezuma se engaña cree que es un dios le permite entrar a su casa y después se da cuenta que no pero cuando se da cuenta digámoslo así ya es un poco tarde ¿no? y qué es lo que pasa pues el pueblo inconforme porque le digo pues digamos es un traidor ¿no? o sea tú lo dejaste que entrar a nuestras tierras tú eres el responsable y eso pasaría yo creo que si hoy en día dejamos o bueno siempre buscas un responsable ¿no? buscas un responsable y ¿quién va a ser? pues obviamente quien está a cargo ¿no? ya sea que yo tuve la culpa pero tú por no decirme entonces es algo similar entonces más allá de de una persona tibia yo creo que fue una persona a la que le faltó tiempo ¿no? y posterior ¿cómo describo el proceso de conquista? pues es un proceso muy yo creo que muy duro para México porque se despoja totalmente de lo que era México antiguo ¿no? o sea recordemos incluso ahora lo vemos ¿no? donde está ubicado el templo mayor por abajo de catedral ¿no? donde está la pirámide de Cholula abajo de la iglesia y entonces ¿qué es esto? ese recuerdo el meme que dice imágenes que puedes oír ¿no? y es justo eso ¿no? yo creo que esa es la descripción perfecta de lo que significó la conquista ¿no? de lo que de lo que es es imponer algo sobre lo que ya estaba obviamente es un acontecimiento yo creo muy atroz porque vuelvo a lo mismo no se respetó ni ancianos ni niños ni mujeres ni mucho menos hombres ¿no? además de que con ellos hubo un brote de de sarampión y pues esto imagínate algo es como ahora ¿no? con la pandemia ¿no? es una enfermedad nueva no tienes tú un método o no tienes tú una cura a a a la mano y entonces ¿qué es lo que hace? ¿no? pues empiezas a ver muertas y yo lo creo creo que lo peor de todo esto es que son muertes lentas son muertes dolorosas que pues tal vez si llegó alguien y lo decapitó ¿no? sin embargo el sufrimiento a través de la enfermedad yo creo que es peor ¿no? además de que si ves como se arrebatan a tu mujer además de que si ves como están mutilando a tu hijo y entonces también las mujeres recordemos que muchas de ellas son violadas ¿no? muchas de ellas son raptadas para las pues digámoslo así bueno yo creo que no es una necesidad pero para los bienes o para los usos sexuales de los hombres españoles ¿no? entonces yo creo que obviamente se puede describir como un hecho atroz porque no hubo un respeto cultural si no me equivoco y creo que tú estás enfocado en esos temas es que hubo ciertos cronistas ciertos ciertos religiosos que buscaron defender hasta cierto punto los derechos de los indios ¿no? y que incluso no me acuerdo cómo se llama Fray Fray no recuerdo bien el nombre pero él describe que incluso él permitía que hasta cierto punto todavía se realizaran ciertos sacrificios porque él entendía que era un proceso duro el de cambiar de una religión a otra entonces él lo permitía y él y él lo cuenta creo que se llama Breve Relación de los Mitos Mitos y Dioses algo así no recuerdo muy bien ahora el dato es un libro de 20 páginas pero te escribe específicamente que eso ¿no? que él todavía lo permitía por esta cuestión de que hay pero dentro de esto pues son contados las personas que se preocuparon por los derechos de los sujetos ¿no? ya más adelante se ve que a ciertos indios a lo mejor los que más podían dominar el español los que ya aceptaban la religión católica pues también se les comenzó a dar oportunidad a decir bueno te dejo cargo de ciertas tierras ¿no? y ok pero esto ya pasó hasta la colonia ¿no? en la conquista fue un golpe muy duro porque se destruyó no solamente lo material no solamente las casas sino se despojó de toda la riqueza del oro que digo a lo mejor ellos no lo veían como tal como decir ah es un tesoro ¿no? pero simplemente es el hecho de decir esto es lo que embellece a nuestro lugar ¿no? se despojó de esas riquezas se trajo enfermedad se trajo sangre es es lógico que que podamos calificar la conquista como un proceso atroz y un proceso pues justo como lo mencionaba la vez pasada es un arrebato cultural ¿no? porque nos robaron esa cultura nos robaron esa riqueza y vinieron a imponer cosas nuevas ¿no? y que al final ellos dicen no es una civilización pero no volvemos a lo mismo civilizados ya estábamos ¿no? creo que al parecer los que no estaban civilizados eran otros porque no supieron respetar lo que nosotros por lo que en ese momento se tenía claro ambos ambas preguntas y tus respuestas nos hablan un poco más sobre tanto la percepción de Moctezuma que es muy compleja al longevo al amplio este proceso de conquista que aún hoy en día está en debate entre hispanistas indigenistas y aquellos que ven un poco más amplio y de forma neutra el suceso hay muchas cosas que tomar en cuenta y tal como lo dices hubo muchos cronistas algunos cuantos que batallaron de verdad por defender a los a los indígenas naturales de estas tierras en realidad recordemos que muchas veces se llega a utilizar el argumento de que en las leyes estaba plantado que los indios naturales también eran vasallos de la corona y demás sin embargo recordemos que del dicho al hecho hay un trecho entonces puede que hubiera una ley puede que estuviera puesto en una constitución vuelvo a repetir en una ley sin embargo en la práctica los españoles no era que hicieran el mayor caso por así decirlo entonces son muchas aristas que podríamos hablar sobre este proceso de conquista y sobre todos los temas que estuvimos hablando aquí pero bueno Elías por el momento se nos ha acabado el tiempo de este podcast agradecemos en verdad que hayas estado aquí una vez más que sigas cooperando con el debate histórico para seguir intentando difundir todos estos temas históricos y más en este 500 aniversario en el 500 conmemoración de la caída de Tenochtitlan un suceso tan tan interesante que hoy en día por eso estamos intentando enfatizar un poco en el mismo antes de despedirnos no sé si te gustaría decir algo tanto a la gente que nos ve o en general sobre el tema que acabamos de hablar sí bueno pues antes que nada agradecer a ti por la invitación siempre es un gusto poder colaborar y ver que me tomas en cuenta posterior yo creo que es importante destacar que como estudiantes de historia tenemos que estar comprometidos con la divulgación ¿no? y qué mejor que una divulgación correcta exacta o si no es exacta porque es cierto que la verdad absoluta no existe pero lo más cercana a lo que se puede ¿no? y romper con esta con la tanta información que a veces vemos en redes sociales que vemos en medios de comunicación que no te dan hasta cierto punto no te dan fuentes donde se originen y donde digas ok esto se puede comprobar ¿no? yo creo que es importante darnos esta oportunidad como jóvenes para poder dentro de nuestros pequeños grupos dentro de nuestros pequeños núcleos poder difundir información que nosotros pues de cierto modo podemos respaldar que nosotros podemos defender y que podemos argumentar ¿no? digamos que de cierto modo pues acercarnos a algún tipo de verdad ¿no? o sea lo más que se puede a una verdad y yo creo que es esto ¿no? de ahí yo creo que si alguien quisiera pues saber más del tema pues podría dejarnos en los comentarios podría a lo mejor buscarme y yo con gusto estoy para compartir esto porque es algo que a mí me apasiona ¿no? es algo que a mí me gusta y que es un tema que pienso desarrollar para mi tesis y que por consiguiente no tengo ningún problema con apoyar a alguien que esté interesado y que incluso si está trabajando en los mismos temas pues qué mejor ¿no? para poder desarrollar un pequeño debate y no solamente un debate de contradecirnos sino un debate de contribuirnos ¿no? entonces de antemano muchas gracias y bueno qué mejor que nos des esta oportunidad así es Elías y tal como lo dices este es un intento por poner también nuestro pequeño granito de arena y más ahora que existe esta conmemoración que hay tanta información tanto balaceo de información pues empezar tal vez a repensar lo que ya sabemos y aportar lo que podemos bueno el día de hoy este ha sido el podcast les recordamos a todos ustedes que si nos están viendo desde YouTube pueden dejar su comentario pueden dar like y nosotros vamos a estar gustosos de leerlos si creen que hubo alguna discrepancia si tienen alguna otra idea siéntanse libres de compartir lo que ustedes creen en la caja de comentarios y si ustedes están de acuerdo pues entonces también déjenlo y pueden inclusive poner qué temas les gustaría que abordáramos si nos están viendo si nos están escuchando desde Spotify no se olviden seguir al debate histórico y bueno yo fui Luis Montiel estuve con Elías Ramiro Marcial ambos estudiantes de la licenciatura en historia y espero verlos muy pronto en el siguiente podcast muchísimas gracias gracias